Oiga, hasta aquí por pendiente, en un momento joven, pues de hecho, es una de las dos malas, ¿por qué me canta? Que voy a cantar la canción a la de mis amigos Y que estoy tan enamorado de la negra tomece Y que cuando se va a pecarse y triste me pongo Y que estoy tan enamorado de la negra tomece Y que cuando se va a pecarse y triste me pongo Y que hay, que hay, que hay, que hay chata Que esa negra linda y que me tiene loco Así como que dice que me come y poquito abajo Que esa negra linda y que me tiene loco, miro Y que me come y poquito abajo Ay, la certeza que rápido me resuelvo Y hoy en este momento comenta Te invito a un amigo mío No es de saco No es de saco ormán Esta no lucha, mejor me lo quiero Gracias por ver el video Y que estoy tan enamorado de la negra tomece Y que cuando se va de caza ¡Sí! ¡Te le pongo! ¡Voy, tenebrado! ¡Sí! ¡Breciosa! ¡Y cuando se va a casa! ¡Sí! ¡Te le pongo! ¡Ay! 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 ¡Resortes! ¡Esa negra linda! ¡Qué género! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me come! ¡Ay, mamachita! ¡Poquito a poco! ¡Esa negra linda! ¡Ay! ¿Qué me tiene, loco? ¡Qué me come! ¡Ay! ¡Poquito a poco! ¡Ay, mamachita! ¡Ay, mi corno! ¡Nos vemos, hermano! ¡Oye, voy a ver a la negra! ¡No pasa! ¡Ay, no pillo, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!